¿Puedo ayudarte con eso? ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Puedo ayudarte con eso? Había mucho que no Había una de hecho Vale Había mucho 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 no necesito mucha cosa porque por el proyecto que estoy haciendo estoy bajando literalmente el mundo abajo para el tema de la ciudad porque quiero hacer una ciudadela bajo tierra así que estoy bajando todo ahora son las 18 apaga a poco pipu eh ahí estamos Ya lo sé Bueno, mi forma Mi forma de jugar no es Es que vamos Descubriendo poco a poco Todo ¡Jajaja! ¡Halo como labura! Porque por ejemplo Mira, espérate O sea Esto es un claro ejemplo De pruebas Vale Joder, como se nota Que tengo que limitar la RAM Para unas cosas Y hay veces que pasa esto Sí, es lo que estoy mirando Es lo que estoy mirando Cómo funciona Justamente Estoy intentando Descifrar Cositas Entonces De vez en cuando Pues digo Voy a mirar cosas Entonces Y creo cosas Sin más ¿Sabes? Solo que Como quiero que Que esto dure Hasta el All the mods 10 Esta serie No va a tener fin Como tal Pues Prefiero Prefiero Simplemente Ir comprobando Sí Eso sí que lo sé De hecho Hoy estoy investigando Cómo funcionaba Solo que me pedían Cosas que todavía No tenía Y entonces Pues he dicho Vale Voy a ir gestionando Esto Voy a ir haciendo No sé cuál Voy a ir ¿Sabes? Solo que voy a ir Relativamente Poco a poco Porque Uno No me corre prisa Que Eso realmente Es lo más importante Porque A ver El Power ¿Vale? O sea El de La energía Wi-Fi Es con el Power ¿O no? Sí Unos de mierda Porque Literalmente Quiero utilizar Otro tipo De energía Mejor Pero No sabía Cómo gestionarlo Así que Lo Coño Vale Se llamaba así El mod No No sabía Que se llamaba así Me acabas de Ahorrar Mucho tiempo Es que Ya sabía Que había Un mod De eso Claro Que es El de Los Cosos Estos Y a esto Le tenías Que poner Esencias ¿No? ¿Era? O Esto Simplemente Le pones Algo encima Y ya está A ver Hola compa Eh Hazte El nivel Dos A ver Lo pone El cultivator A ver Bueno Como puedes ver Lo terminé Quitando Vale Vamos a ir mirando Entonces Hemos dicho El que El del hopper Es el El importante ¿No? Vale ¿Qué es con Terracota? Esta misma Y Una maceta Vale 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 Eh Tolva No Me quedan Tolvas Eh Cofres Vale 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 influential Vent Voy a probar con uno A ver como funciona esto O sea, yo pongo esto ¿Tengo que poner tierra? Y lo que quiero arriba O sea, puedo poner esto Este Bueno, a ver Es que no te va a engañar, será por hierro Pero si Si sueltan 16 es mejor Es mejor A ver Ok Vale Claro Pero yo quiero que todo vaya aquí O sea Pues entonces No tendría que